En Estados Unidos dicen que esa sustancia nueva, el P2P, es mucho más potente de lo que han tenido antes, ¿no? Así es, así es. ¿Pero exactamente qué es el P2P? Ese sí no, clínicamente no se lo puede decir. ¿Esa fórmula la aprendió usted? No, yo pagué clandestinamente para aprender. De un ingeniero químico, se puede decir de un científico. ¿Cuánto pagó por esa fórmula? 200.000 dólares. ¿Cuál es el porcentaje de ingredientes que pueden encontrar localmente y cuántos tienen que encontrar en el extranjero? Aquí se puede encontrar lo que es el 90%. Ese 2% viene de China. Y eso es el P2P. ¿Quién es su consumidor más grande? Yo a todo en Norteamérica, mando. After crackdowns on meth production in the U.S. started in the mid-2000s, mexican drug cartels stepped in to fill the void. They introduced P2P and produced it in industrial labs at a massive scale. Now, P2P meth has become the most commonly seized synthetic drug at border crossing.